Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este episodio número 8. En esta segunda parte de la entrevista bajo la rosa, ella nos cuenta acerca del paso filosófico y antropológico del mundo de haber sido anteriormente la pandemia buca por sus siglas, explicándonos los conceptos que estas siglas contienen para luego de este suceso a nivel mundial que fue la pandemia, convertirse en mundo Bani, que es este último escenario, signado por la fragilidad, la no linealidad, la ansiedad y la incomprensibilidad, hay un llamado a hacer las cosas de una forma diferente y desde allí que sea tan importante la creatividad y la innovación. Ella nos habla de qué hay detrás de los miedos, nuestros dones, y nos deja una gran pregunta para dar paso a que esos dones se conviertan en una actividad que resulte rentable. También nos cuenta el top 10 de los miedos y cuál es el principal que se esconde detrás de cada uno de ellos. Luego pasamos al tema de las creencias. ¿Sabías que eso condiciona tu creatividad y que se aloja en el inconsciente? Es un sistema de difícil acceso. Ella nos da claves de cómo podemos acceder a ese lugar. Luego nos enumera factores que detienen el proceso creativo y nos dice cómo se plasma esto en las organizaciones o emprendimientos. Nos plantea otra pregunta. ¿Entrar en modo creativo o vivir en ese estado? Ella nos da su respuesta y algunos tips para lograrlo vinculándolo al concepto de libertad. Y luego nos dice algo muy interesante. Nos cuenta sobre una ecuación para la motivación. Es para tomar nota, de verdad. Lo más interesante es qué hacer de acuerdo al resultado que te dé en ese cálculo. Y para terminar, nos comparte una idea fácilmente aplicable a cualquier alojamiento. A ver si te tiente implementarla. Vamos con Majo La Rosa en esta segunda parte de la entrevista. ¿Sos dueño, dueña o encargada, encargado de un alojamiento? ¿Estás proyectando serlo? Si estás en ese lugar y no tuviste formación profesional, quieres sumar herramientas para hacer frente a todos los requerimientos, utilizar el tiempo de forma eficiente y optimizar tus resultados, quédate. Esto te va a servir. Aprendizajes, experiencias, saberes y muchas ganas de compartir es lo que encontrarás en estos episodios. Adelante. En este nuevo mundo, que tanto se habla, se habla del mundo vica o mundo buca, también se habla del mundo bani, son siglas que están buenísimas, que hacen referencia a un mundo, no sé si habías escuchado hablar de esto. No, y quiero que me lo cuentes. Ay, qué lindo. Yo lo daba por sentado, porque, bueno, está como bastante de moda ese concepto. Antes de la pandemia se hablaba del mundo vica o mundo buca, que depende de las siglas si están en castellano o en inglés, con B corta. La B corta de volátil, la I de incierto, la C de complejo y la A de ansiedad. No sé si ansiedad te suena, es una palabra nueva. La B corta. Se hablaba de ese mundo pre-pandemia, post-pandemia, algunos antropólogos, filósofos y científicos, hay uno que se llama Jonathan Torres, que quiere googlearlo y buscar algún artículo, introduce el término vani, con B larga, por las siglas en inglés. La B larga es de brittle, de frágil. Imagínate una copa de cristal, del más fino cristal. Si servís un líquido caliente se raja la copa. Bueno, es como que el mundo está así, está como en un estado de fragilidad muy grande. La B, decíamos vani, la A es también de anxiety, de ansiedad. Después tenemos la N de no lineal. No es lineal, nada es lineal. Te preparaste, te formaste, te preparaste todo para irte de viaje, te lo cancelaron al viaje. Bueno, no es lineal, no hay linealidad. No es que A, B, C te conduce a D. No, hoy podés saltar a D, A, B y saltás a D salteándote el paso C. Están así, bueno, ni hablar de advenimiento ni inteligencia artificial. Y por último la I es de incomprensible. Es incomprensible, o sea, tenemos un montón de información que no te sirve para resolver nuevas problemáticas. Y el mejor ejemplo es todo lo que está sucediendo hoy, por ejemplo, en temas como cambio climático, temas como virus y algunas enfermedades que se propagan rápidamente. No hay tanta información, entonces, ¿qué pasa? También se va actuando y tomando decisiones sobre la marcha. Se va investigando y se van tomando decisiones también. Entonces esto también es incomprensible. Lo hemos vivido claramente en el 2020, cuando estaban sucediendo un montón de cuestiones a nivel salud y no entendíamos nada. Y donde íbamos a buscar respuestas tampoco había. Entonces también es un poco lo que marca el escenario en el que hay un llamado a hacer las cosas de una manera diferente, hacer las cosas de una manera no convencional y animarte a dar el paso. Hace poco leía a una persona que hablaba acerca de los miedos. Para mí es una emoción que trae muchísima información, muchísima información, porque detrás de esos miedos, muy detrás de esos miedos, están nuestros dones. Está aquello que sabemos, que tenemos nuestros talentos naturales. Eso que te sale bien, eso que mientras lo estás haciendo estás sonriendo. Y me decís, pucha, bueno, pero este talento, hoy no me está dando de comer. Perfecto, lo entiendo. Y la pregunta que te hago es, bueno, ¿cómo podrías convertir ese talento en una actividad que sí te resulte rentable? Y tampoco es lineal, porque alguien me podría decir, yo soy fotógrafo, pero si tengo que empezar a cobrar por esto no me gusta más. Por ejemplo, esto es muy de los artistas, músicos que dicen, no, es mi hobby, pero si tengo que empezar a cobrar por esto, pierde mi interés. Pero bueno, volviendo a la... Me ibas a preguntar algo, perdón. Sí, sí, bueno, y con respecto al concepto en sí mismo, dos cosas. Creo que, primero, la i, esta de comprensible, también aporta más ansiedad, porque creo que en esta dinámica de querer comprenderlo todo, y que el comprender desde la cabeza nos hace sentir más seguros o más tranquilos, sin dudas todo esto aporta a la ansiedad, y por ahí se arma como una bola de nieve con todas estas cuestiones. Que hace difícil sostenerse de forma equilibrada en las emociones, ¿no? Y por otro lado, el tema de los dones y los miedos, que creo que la mayoría de las veces los dones vienen disfrazados de miedos, y es difícil incursionar ahí y desamarlos. Realmente tiene que ser un trabajo muy enfocado y estar muy atentos, porque si nos quedamos ahí en la superficialidad, sin duda hay algo que nos buena amenaza, esto no, esto no, y hay que traspasar esa línea y trabajarlo un montón. Yo creo que la mayoría nos hemos quedado o nos quedamos en la instancia de, no, si me siento así por acá no es. Creo que a veces también erramos en los síntomas o como nos diagnosticamos, ¿no? Bueno, yo creo que hoy estoy como en una etapa también de desafiar algunas creencias, y si vos me decís desarmar un miedo, sinceramente no sé cómo se desarma, y tampoco sé si conviene desarmarlos, estoy como en una etapa de búsqueda con respecto a eso, creo que estoy como más cerca de encontrar un camino de cómo atravesarlos, más que desactivarlos. Observarlo y aceptarlo, quizás. Sí, pero también eso es un trabajo que, digamos, lo acepto y está ahí, pero no deja de ser paralizante. Y entonces, lo que, digamos, mi búsqueda hoy está en, bueno, ¿cómo puedo hacer para identificar un miedo, para observarlo de cerca, y para poder atravesarlo, para poder ir un poco más allá? Y alguien, leí una frase hace poco, hablábamos de los miedos, ¿y miedo a qué? Cuando doy los talleres de creatividad y empezamos a profundizar en el tema, lo que hacemos es pegar los nombres de los miedos con post-its en la pantalla, cuando son online, y cuando son presenciales los pegamos en una hoja. Entonces, ya sobre eso empezamos a reflexionar, es como que durante toda la vida nos enseñaron a que los miedos se tienen que esconder o que no se te noten, sobre todo si estás emprendiendo. Porque se supone que es un defecto, que es una debilidad, ¿no? Exacto, entonces lo que hacemos hoy es los pegamos con post-its de colores en la hoja, y mientras estás redactando tu proyecto, tu visión y los pasos a tener en cuenta, los tenés ahí como de custodio. Y los miedos que aparecen son miedo a fracasar, miedo a que me vaya mal, miedo a que piensen mal de mí, miedo a que crean que no sirvo, miedo a que crean que soy poco, miedo a que mi propuesta sea trillada y que no sea nada nuevo. Eso es como el top ten de los miedos en los talleres, ¿no? Hablo de eso, no hablo de ninguna investigación a nivel global. Y hace poco te decía, leí una frase que me quedó como, boom, resonando un montón, que decía, nosotros en realidad el miedo que tenemos es miedo a brillar. Y me quedó como, tin, 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 tin. El miedo al éxito, claro. Es buenísimo, porque si vos lo ves desde ahí. Tengo miedo a mostrar mi máximo potencial. Tengo miedo a mostrarte lo que verdaderamente me hace feliz. Tengo miedo a mostrar mis talentos, mis dones. Por eso me quedo chiquita. Sí, creo que hay un montón de tela para cortar detrás de eso, porque tiene que ver con cuestiones culturales, con cuestiones de educación, con un montón de ideas que tenemos ya arraigadas de que, no, eso no. La verdad que por ahí no va, o eso no te va a dar plata, o eso... De alguna manera siempre nos fueron condicionando a qué era lo correcto o lo que iba vinculado al resultado que se suponía era el éxito. Está tambaleando tanto eso. Y hay, como vos decís, una cuestión tan no lineal. Claro, bueno, y todo esto que vos decís tiene que ver con un elemento fundamental, que es tu sistema de creencias. Cuando hablamos de creatividad, hay que preguntarse, bueno, ¿cuál es tu sistema de creencias? El tema es que el sistema de creencias no se aloja en una región racional y consciente de nuestro cerebro. Todo el sistema de creencias se aloja en un sector inconsciente y de difícil acceso. Solamente se puede acceder a través de otros recursos, como a través del juego, la música, la improvisación, el baile y la interpretación. A través de esas dinámicas se puede acceder a toda esa información inconsciente. Y recién ahí tenemos la posibilidad de ver cuáles son las creencias limitantes. Y se produce lo que a mí me encanta, que es cuando estás en eso y decís, ah, claro, no me había dado cuenta. Y estaba ahí. Sí. Y tiene que ver con toda esa información inconsciente de cómo te dijeron que era, digamos, la narrativa. Un poco, cuando nosotros nacemos te cuentan una historia y después vos creces, tomás parte de esa historia y te la seguís contando. Y va formando estructura de todo lo que son, digamos, esas creencias limitantes, podríamos decir. Algunas creencias serán expansivas, otras son creencias limitantes. Y esas creencias limitantes detienen, pausan o anulan el proceso operativo. El estrés, la ansiedad, los patrones habituales de pensamiento, las creencias limitantes, el miedo, todo esto son elementos que detienen el proceso creativo. Cuando vos estás en pleno proceso creativo, voy a llevarlo a algo recontra simple. Estás diseñando una experiencia, no, lo voy a llevar más fácil, no sé, te estás armando el mate. Y decís, no, hoy quiero, hoy voy a hacer el mate distinto. Voy a agarrar un mate nuevo y voy a poner una hierba nueva y le voy a poner unos yuyos nuevos. Por ejemplo, yo no soy rematera. Lo primero que va a hacer el cerebro te va a decir, che, no, ese mate no está bueno, ese mate se te vuelca, ¿te acordás? Y la hierba, fíjate qué marca es, ¿será orgánica o inorgánica? Y los yuyos, y habrá que ver qué tipo de yuyos son, y te lo van a arruinar al mate, te lo van a arruinar. Eso es todo lo que dice nuestro cerebro. Entonces, frente a todo ese diálogo interno, lo que hacemos es, no, está bien, mejor, voy por la tradicional y me aseguro que el mate va a salir bien. Traslada esto a una organización, a un emprendimiento, a un negocio, a trasladarlo a cualquier otro ámbito. Todo este proceso detiene el proceso creativo. Y acá aparece otra cuestión, otro postulado, y es que cuando tus ideas son juzgadas por vos o por otros, el pensamiento creativo también se paraliza. Y volvés a cero. Todo ese camino de recorrido que fuiste haciendo tímidamente para animarte a hacer las cosas de otro modo, se detiene y retrocede. Pasa mucho en las organizaciones esto. Los jefes o los líderes le dicen a la gente, hazlo como vos quieras, hazlo como vos quieras. Buenísimo. Entonces, esa persona supera sus miedos del momento, empieza a hacerlo a su manera, y esta misma persona aparece, o un compañero, y le pregunta, ¿cómo lo estás haciendo? Y le dice, por ejemplo, una frase anuladora total. ¿Estás segura? ¿Estás segura que esto nos va a ayudar a mejorar? Esa persona que tal vez hace poco que se dice, y no, no sé, no sé, bueno, no importa, no importa, nacemos del otro modo, después, total, no era tan importante. Y volvés a la salida. Y acá también nos metemos un poco con el rol de liderazgo, de cómo llevar equipos para expandirlos y no anularlos. Bueno, también hay un montón de otros temas que son súper constructivos para conversar y aportar valor, sin duda. Ahora, me gustaría pensar en algunos ejemplos o formas prácticas de darles herramientas a las personas que nos estén escuchando para ir abriendo caminos y que nos digas, me digas a todos, si esto tiene que ser un proceso constante o podemos situarlo en espacios y tiempos. ¿Cómo debería ser esto para que tenga resultados? Tenemos que estar todos los días atentos a repetir la acción o podemos dedicar los días viernes a las 10 de la mañana. Me voy a dedicar a proficiar el ámbito de la creatividad. Qué lindo, me encanta. Vamos a decir que para entrar en este modo creativo, yo recomendaría vivir en modo creativo. Porque además está asociado también a elevar la sensación o el estado de felicidad. Tiene que ver con eso. Porque también el vivir en un modo creativo va de la mano con vivir en libertad. Y no me refiero a ser hippie y vivir cosechando zarzamora. No, no, no me voy a ese extremo. Cuando hablo de libertad tampoco digo renuncia, largate solo, tirate por parapente. Cuando hablo de libertad tiene que ver con animarse a identificar esas estructuras limitantes y animarse a hacer las cosas de otra manera. Para poder vivir así es un hábito constante. Para mí, digamos, la libertad puntualmente es como uno de los valores que persigo, una de mis aspiraciones en todas las actividades que realizo. Es decir, yo me siento libre internamente. Libre para poder ser quien soy. Para poder crear, para poder expresarme, para poder animarme a dar un giro en el momento. Y si yo no me siento libre en poder hacer esas cosas, siento que por ahí no es. Entonces, para aterrizar estos conceptos, lo primero que me animo a decir es, ¿De qué manera o qué podés hacer en tu día a día para ser más consciente de tus experiencias internas? ¿Qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan? ¿Qué cosas te elevan y qué cosas te bajan la energía? ¿Cómo podés aumentar los índices de motivación? Y para la motivación hay una ecuación. No es una ecuación para hacer todas las mañanas, pero sí es una ecuación muy simpática para hacer a la hora de emprender algo. Y es hacerte una pregunta, es cómo están tus niveles de energía hoy. Entonces, vas a hacer como una multiplicación y una resta. Por ejemplo, vas a multiplicar. ¿Cómo está tu calma, digamos? Porque estar en calma es un requisito necesario para poder animarte a entrar en un estado creativo. Estar en calma. Si estás todo el día estresado, no hay lugar. Ya lo veíamos recién. Entonces, ¿cómo está hoy, si tú dices que ponle un valor del 1 al 10, tus índices de calma? ¿Estás en calma? Vos podés estar súper atareada, pero estás en calma. Yo hoy estoy súper atareada. Me fui a trabajar a otra provincia la semana pasada. Se me acumularon un montón de cosas pendientes. Las tengo anotadas. Las tengo priorizadas. Las tengo agrupadas por temas. Y eso a mí me otorga calma. Yo estoy calmada. ¿Cómo están tus niveles de calma? Del 1 al 10. Podés ponerle un puntaje. Siendo 10, mucha calma. 1, muy poco calmada. Lo vas a multiplicar por energía. ¿Cómo sentís hoy que están tus niveles de energía? ¿Estás baja de energía? ¿Estás por el piso? ¿1 o 2 de energía? ¿O estás 10 de energía? Y ahí después te podrás preguntar por qué me siento energizada. Yo me siento un poco cansada porque ayer fui a jugar al hockey, pero siento que mis niveles de energía están altísimos. Porque a mí esa actividad me hace falta y me da energía. O nadar, por ejemplo. Bueno, decíamos recién. Volvemos a la ecuación. ¿Cómo están tus niveles de calma y tus niveles de energía? Multiplicas eso y te va a dar un valor. Y a eso le vas a restar lo siguiente. ¿Cómo están tus niveles de tensión? ¿Cómo está tu tensión? ¿Estás tensionada? 1 es poco tensionada. 10 es muy tensionada. ¿Qué es lo que te está tensionando? ¿Qué situaciones te tensionan? Y a ese valor lo vas a multiplicar por fatiga. ¿Cómo están tus niveles de fatiga? Y estoy muy fatigada, ¿verdad? Siento fatiga, por ejemplo. Entonces volvemos a pasar el limpio la ecuación. Te anotas en un papel y pones calma. Por energía, menos tensión por fatiga. Y ahí te va a dar un número. Ese número indica cuál es tu nivel de motivación. Si ese número te da negativo, mejor ni emprendas. Es re linda. Es muy simpático el ejercicio. En esa situación mejor, fijate cómo podés acceder a mayores niveles de calma, más energía, y después el desafío sería otro. Pero claro, hay cuestiones de base, sin duda. Sí, pero bueno, también me decís alguna receta o el ABC, lo primero que diría es, fíjate cómo está esa ecuación. Porque si están bajos tus niveles de motivación, es muy difícil que puedas enfocarte en tu propósito, en tus talentos, en este desafío creativo de encontrar acciones y ideas. Porque estás desmotivada, estás desmotivado, entonces si estás desmotivado no vas a poder dedicar toda la atención a eso, hay falta de interés, y de nuevo queda el lugar para todo lo otro. Entonces el primer paso sería, bueno, cómo están tus niveles de energía, tensión, fatiga, pero todo asociado, bueno, cómo puedo gestionar esto. Entonces ya te ponen otro lugar, te ponen un lugar de protagonista. Nadie lo va a gestionar por vos. No van a, o sea, tus compañeros de trabajo o tu jefe, no van a gestionar el clima de trabajo para que vos encuentres un espacio donde tengas altos niveles de motivación, altos niveles de confianza y puedas explorar tu máximo potencial. Eso lo van a hacer vos. Esa es responsabilidad individual. Sí, comprendo. Hay lugares muy hostiles para trabajar. Y ahí la pregunta es otra, es, ¿puedo explorar mi máximo potencial y conectar con un espacio de creatividad y motivación en este lugar? Sí o no. Y ya es decisión tuya si permaneces ahí o no. Entonces a lo que voy es primero sentirte protagonista de gestionar esto vos. No le podemos echar la culpa al tiempo, al estrés, ni a las amenazas constantes. Sí, perdón. Creo que en ese punto hay mucho de que sea como hecho común y se permite que uno deje la responsabilidad o el descanso de, el contexto no me lo permite, esto no me propicia mi expansión y como que queda siempre en el afuera. De alguna manera dejando la responsabilidad propia y la decisión, esto que vos decís, ¿quiero seguir estando en este ámbito? Bueno, es que yo creo que se habla de una, habla de la gran incompetencia que tenemos, tal vez una incompetencia prendida, hacernos cargo de lo que nos pasa, porque eso es una invitación a mirar hacia adentro. No siempre sabemos cómo entrar a ese espacio sagrado, que es nuestro propio misterio, digamos. Y creo que para entrar ahí, más que voluntad, hábitos y constancia, lo que hace falta, esto es ya como palabras maestras, hace falta mucho respeto para entrar ahí y mucho amor. Es entrar con máximo respeto a nuestro interior y poder bucear con cariño, a ver cómo estoy, qué me está pasando, qué es lo que me está quitando energía, por qué me siento tan desmotivada, estoy dedicándole tiempo a las cosas que me gustan. Y bueno, todo eso también te va a hablar y te va a traducir después toda la parte científica de cuáles son los porcentajes y niveles de neurotransmisores. No hace falta saberlo, pero sí te va a ayudar a ver por qué te sentís tan cansada, por qué te sentís tan fatigada e irritable. Y la pregunta es, bueno, ¿qué estás haciendo para contrarrestar todos esos efectos? ¿Estás dedicando tiempo a vos? ¿Estás dedicando tiempo a lo que te gusta? ¿Estás sintiendo libre en tu actividad? ¿Estás teniendo tiempo para improvisar? ¿Tenés tiempo para moverte físicamente? También todo lo que es movimiento corporal ayuda a conectar directamente con toda la información inconsciente y ayuda a liberar algunas cuestiones que nos dejan como encerrados en patrones. El movimiento libre, el baile, la improvisación, el canto improvisado, leer ciencia ficción, sonreír, estar de buen humor. Es como la receta de los cookies. Son recetas, son acciones concretas que ayudan a conectar con un estado de bienestar. Y eso también está enlazado a lo que es estar en un modo creativo. Me encanta. O sea, me encantó toda esta última explicación, pero me quedé también en el punto anterior que explicabas de el habilitarse para observarse. Creo que a lo que vos mencionaste sumaría dos cosas que a mí me aportaron un montón de herramientas para habilitar esa búsqueda y explotar al máximo sus resultados, que es la aceptación y el no juicio. Porque un montón de veces nos encontramos con ¿por qué siento esto? No debería sentir esto. Esto está mal. Tendría que sentirme o tener otra sensación. Y a veces ya cuando partimos de ese juicio hacia nosotros mismos, es como que no habilitamos esto de la compasión, del amor y de poder propiciar y darnos todo eso que necesitamos, que es hacer actividades y prácticas que nos aporten desde lo placentero, desde la expansión. Sí, y bueno, también eso sí lo asociamos al placer. Y con esto no quiero decir que el modo creativo es vivir en un estado de placer. Porque el placer es uno, te lo das solamente, por ejemplo, la dopamina es lo que te da placer, pero es algo como, digamos, muy breve en el tiempo. Placer te puede dar mirar una serie de Netflix, tomarte un mate, comer un chocolate, tomarte un vino. Eso te da placer. Pero también, o sea, no digo que sea conectar solo con eso, porque también podés atreverte a transitar la tristeza o un estado de vulnerabilidad extrema. Mi invitación aquí es poder entrar a ese espacio y observar. Observar y intentando hacer esto que vos comentás, no juzgar lo que te pasa. Y simplemente observar. Pero para poder hacer eso necesitas encontrar momentos de calma. Y tal vez esos momentos de calma te sirvan para procesar un duelo, del que no te hiciste cargo hace un tiempo, o te sirvan para preguntarte por qué estás enojada hace tres días, o te sirvan para preguntarte qué te está pasando, que estás manejándote de manera desaforada en algunos ámbitos. Creo que para eso sirven los momentos de calma. Y no solamente para sentarte con la posición del loto abajo de un árbol a mirar los pajaritos. Porque, digo, tampoco es eso. Me parece que si tuviese que resumir de qué se trata esto, de la gestión creativa o del modo creativo, tiene que ver con un alto nivel de autoconocimiento. Y mientras más nivel de autoconocimiento tengas y sepas qué cosas te dan miedo, qué cosas te habilitan, qué cosas te producen mucha alegría y felicidad, bueno, una vez que sabés eso, vas a poder conectar más fácilmente con esas creencias y patrones limitantes que son las que te traban al momento de animarte a hacer las cosas de otro modo. Y otro, digamos, consejo, podríamos decir, es rodearte de gente que sume. A veces, no siempre la gente que está al lado tuyo, porque te quiere y todo, te va a decir, no, no, ¿para qué lo vas a hacer así? Ojo con eso, no, no está bueno. Mirá, ¿por qué no te fijas cómo lo están haciendo todos los demás? Si todos lo hacen así, por algo es, eso funciona. Y esto atenta contra la innovación. Entonces te sumás a la masa que estás haciendo las cosas diferentes. Si vos querés hacer las cosas de otro modo, y en tu restaurante, el hotel, querés tener una cocina innovadora y disruptiva, y se te ocurre un día hacer puré con chispitas de chocolate, hacelo, probá qué pasa. Pero cuando estés haciéndolo, pregúntate, bueno, ¿qué te está pasando? ¿Qué miedos aparecen? ¿Qué miedo? ¿Que venga la gente y diga que es feo? ¿O que no venga nadie ese día? Bueno, es como, y no abandonar el proceso. Supongamos que tu visión es tener un restaurante sensorial, a alguien se le ocurrió en algún momento hacer un restaurante sensorial y tenés que ir a comer con los ojos tapados. Y funciona. Y digo, al principio, ¿cómo habrá sido eso? ¿Cómo habrá sido ese proceso? Muchos le habrán dicho, che, esto no está bueno, o sea, comemos con los ojos, ¿cómo le vas a tapar los ojos? Y bueno, entonces volvemos ahí, ¿no? Es animarse y sostener, sostener el proceso, crear hábitos, ser conscientes de nuestras experiencias internas, propiciarnos lugares de calma para poder darle entrada a este proceso. Y bueno, si me preguntás, yo creo que también todo esto tiene que ver con cómo estás planificando vos tu vida, ¿no? Una planificación de tu día a día. Totalmente, y volvemos de alguna manera al concepto que mencionaste al principio, que tiene que ver con el propósito, la visión, y el de conectar, ¿qué estoy haciendo hoy para llegar a eso donde quiero llegar? ¿Y de qué modo quiero llegar a ese estado? Me parece que la dimensión personal siempre tiene que ir acompañada de lo que se supone que puede llegar a ser más importante, que es lo comercial o el resultado en el ámbito profesional nada más. O sea, hoy está muy abierto el panorama a que somos un todo y cumplimos un montón de roles y queremos sentirnos bien en todos los ámbitos y si uno de los roles está acaparando mucho tiempo o mucha tensión, por ahí se lo saca a los otros y eso también afecta al resultado final. No poner el foco en un solo lugar, sino el cómo quiero vivir plenamente en todos los ámbitos de mi vida. Me parece que está buenísimo todo lo que aportaste, súper práctico, más allá de que hablaste de cosas que por ahí exceden a ciertos conceptos en los que la gente se siente cómoda, porque sin duda hay un montón de gente que todavía se siente incómoda al hablar de estas cosas, porque estamos entrando en ámbitos muy propios, muy profundos, hay gente que se puede sentir muy vulnerable, porque podría poner de manifiesto mis sentimientos, es algo que se cuida mucho, ¿no? Como que no todas las estructuras personales se habilitan a esto, pero como vos bien dijiste, esas estructuras se pueden modificar y nos diste un montón de herramientas para hacerlo. Sí, modificar, reprogramar, hay distintas técnicas para reprogramarse, tal vez eso te da para otro programa, a través de la programación neurolingüística, hay por lo menos cinco técnicas diferentes para reprogramar hábitos, está muy bueno. También está bueno identificar, bueno, cuál es el hábito que sostengo a diario que impide que pueda trabajar con libertad y con creatividad, entonces primero tenés que reprogramar ese hábito y después podés reprogramar nuevos. Limpiamos malos hábitos para dar de paso a los buenos. Sí, o sea, tampoco es tan simple, ¿no? Creo que el primer paso es darse cuenta y después es atreverse a dar el paso. Vos sabés que a medida que vos me ibas diciendo eso recién, me acordé de un operador, un hotelero de la cumbre, en la Gallery Night nos invitó a, bueno, en Gallery Night, para los que no son de la cumbre, es como la recorrida por los museos, una noche dedicada a la recorrida por museos, son por lo menos 13 museos diferentes en la cumbre, entonces a mí me encanta, me encanta hacer eso, no solamente porque amo, digamos, consumir, entre comillas, arte, me gusta, me hace sentir cosas muy bellas, y además... Le agregaría, perdón. Museos y casas de artistas, porque también hay muchos artistas que abren sus casas y está allí. Ah, bien. Le digo ahí en la segunda parte de lo que me... No, no, todo bien, pero digo, me encanta consumir arte, y me encanta ir a la casa de los artistas, o sea, me encanta. Es como asomarte a su mundo, ¿no? Y me encanta hacer eso, vamos con mi familia. Y en una de las recorridas ingresamos a un hotel de acá de la cumbre, un viejo, viejo, viejo hotel, y charlando con el dueño o con la persona que ahora lo está administrando, me encantó lo que conto porque lo leo, lo percibo, lo escucho como un pensamiento disruptivo. No solamente se dedica a recibir gente, a alojar nuevos huéspedes, sino que se le ocurrió que puede ser sede de distintos eventos culturales para promocionar no solamente su espacio, sino también para promocionar a los artistas locales y a la municipalidad. Yo creo que es bueno que él entendió, en este estilo de trabajo colaborativo, que si él ayuda, digamos, o colabora o contribuye a posicionar el municipio, digamos, como un producto turístico, y también a los artistas que forman parte de este lugar, eso va a repercutir también en que pueda posicionar su espacio como un lugar asociado, bueno, a una determinada serie de valores que tienen que ver con la música, el arte, y distintas expresiones, donde aquellas personas que quieran vivir esa experiencia pueden ir a ese lugar. Entonces, la verdad, a mí eso me hace sentir muy contenta, me hace sentir feliz porque ese operador tranquilamente podría haber dicho, yo estoy bien, yo tengo mi público, acá viene ese target, no quiero cambiar ahora sobre la marcha. Y creo que vio otra posibilidad más amplia, más expansiva, y supongo que tendrá que ver también con sus gustos, con sus intereses. Con ese espacio donde a él, digamos, lo hace vibrar un poquito. Y creo que esto resume un poco, ¿no? Todo, cómo animarte a hacer las cosas de otra manera, rompiendo viejas creencias. Y las oportunidades que se abren al tener esta apertura a nuevos modos de pensar y de hacer. Porque cuando uno habilita estas nuevas formas de salirse de lo conocido, se abre un mundo de oportunidades. Por supuesto, y me imagino un montón de cosas como, no, este lugar queda lejos, es de difícil acceso, no sé, todas las cosas que se le hubiera ocurrido en el momento, y sin embargo, se animó, lo hizo. Tal vez, o sea, yo estuve ahí, no fue perfecto, podríamos decir, perfecto entre comillas en términos, si lo miramos desde la organización del evento. Pero sí fue perfecto en términos de que generó un espacio con una magia, con una persona que estaba interpretando el chelo, y digo, bien, más, más de esto, o sea, más de esto. Dar el salto, animarse, romper la estructura, hacer las cosas que otros no están haciendo. ¿Para qué? Para agregar valor, para ser diferente, para... Y para disfrutar, para disfrutar de lo que a una le gusta, porque sin duda, como vos dijiste recién, cuando le pones a tu emprendimiento, a tu propuesta, todo eso que a vos te hace vibrar más alto, lo disfrutás y eso se contagia, y eso atrae, y eso trae un resultado positivo, comercialmente hablando también. Y hablar de cómo fortaleces los vínculos y emocionalmente cómo te sentís, pero van los buenos resultados a todos lados, cuando uno lo hace realmente desde el propósito y desde el disfrute. No tengo ninguna duda de eso. Me quedo dando vuelta algo, ¿no? Vos dijiste, esto, digamos, lo tenemos que poner en práctica como hábitos constantes, y yo al principio de la entrevista te había dicho, yo lo vivo como algo transversal, y a medida que te escucho diciendo esto, cómo aterrizarlo más por ahí en segmentos donde tal vez sea como muy novedoso y pueden llegar a pensar, esto no es para nosotros, pienso, ¿no? Como que, qué copado, qué lindo que sería, por ejemplo, que una organización, una empresa de turismo, un hotel, no sé, esto le resulte totalmente nuevo, y sea difícil pasar de no conocerlo a instaurarlo como un hábito permanente, qué lindo que sería, por ejemplo, para estimular o para motivar el equipo, como vos decís recién, ¿no? Como, no sé, bueno, todos los viernes van a ser los viernes creativos, por ejemplo, ¿no? Viernes creativos. Este día, poner una hora y un horario para que no se escape, o sea, acá no se escapa. Tal cual, ponele algo así, ¿no? Cómo ir entrando ahí de a poco también, porque tampoco tiene que ser una cosa radical, bueno, a partir de mañana me levanto y soy creativa. Entonces, no sé, leo creativo, venís con la ropa que querés, o este día hacemos una reunión de brainstorming para solucionar este problema que hace rato que venimos teniendo, no podemos vender este producto, ¿cómo hacemos para venderlo? Tienen las ideas más locas, premio la idea más loca, y después, entre todos, se empieza a construir también una inteligencia colectiva, que es otro tema. Otro tema. Abriste una cantidad de temas como para seguir hablando, pero está buenísimo, porque habilita realmente nuevas conversaciones y que siguen abriendo oportunidades, que en definitiva es a lo que apuntamos con este espacio y este tiempo dedicado a aportar valor a las personas, que es darles las herramientas para que ellos mismos empiecen a habilitarse a esa expansión, a ese crecimiento, que si bien se puede reducir en quiero aumentar mis ventas o mi ocupación, tiene que venir de la mano de todo esto, disfrutarlo, sentirse pleno, y sentir que eso contagia y eso atrae. Así que, bueno, resuma al objetivo que tiene este espacio. Y, bueno, no sé si querés agregar algo más, si no, yo creo que podríamos ir cerrando y agradecerte. Sé que tenés una agenda ajustadita, que estuviste en otras provincias la semana pasada trabajando muy enfocada también en ese proyecto de trabajo corporativo, de acompañamiento en una empresa que hace años te estás aportando valor. Y te agradezco inmensamente que hayas dedicado tu tiempo y todo tu conocimiento y experiencias que creo que van a dar un montón de herramientas prácticas para el día a día de estas personas. Ojalá, Meli, ojalá que así sea. Muchas gracias a vos por darme lugar para charlar un poco de estos temas y ojalá que esto simplemente sea como un fósforo, algo que enciende la chispa, que después cada uno pueda sentirse un poquito más libre en ese mundo interior. Ese es el objetivo. Y de ahí que salgo para afuera. Bueno, gracias, Majo. Gracias a vos, Meli. Me encantó, me encantó. Me encantó esta entrevista y seguimos acá, para lo que quieras. Bueno, dale. Adiós. Y así finalizamos la entrevista con Majo La Rosa. Si te resultó útil, si te parece que puede servirle a algunos colegas, te invito a compartir este contenido a través de WhatsApp o de las redes sociales que uses. Este espacio está pensado para compartir, para aportar mayor conocimiento y herramientas a todo el sector de la hotelería y el turismo. Y te invito a seguirme en Spotify, en YouTube, a comentar, a generar un diálogo que sea provechoso para todos. Nos vemos en el próximo episodio. Chau. Gracias por estar ahí. Chau.